hola cómo están amigos que me indayan bueno les estoy diciendo cómo están en estas navidades que ya vienen vamos a hacer el pisco sour para que ustedes puedan decir un saludo el pisco sour todo el mundo todo peruano sabe pero para quien no sabe les voy a dar esta receta ok entonces vamos a empezar tenemos clave de huevo tenemos limón tenemos el jarabe de goma tenemos el hielo el pisco peruano y para la canelita para poder adornar entonces vamos a empezar a hacerlo es tan fácil de hacerlo lo que lo único es las medidas ok yo tengo que un vasito que es la medida vamos a ponerle dos medidas de pisco ahí uno vamos a ver cuántos vasos nos va a salir dos vamos a tapar vamos a echarle el jarabe de goma que pide también dos pide dos medidas del jarabe de goma vamos a tapar y vamos a echarle una medida de limón ahí mismo eso es y vamos a echarle una medida de limón y vamos a echarle una medida de limón si ustedes quieren que sea más a hielo pues le echan más hielo o sea yo lo estoy echando ahí van a ver las medidas entonces vamos a licuarlo y coger la clara de huevo aquí tenemos preparado un vasito para echarle salió para otro poquito más y ahora vamos a echarle ya ese poquito de canela si les gusta más le echan un poquito más eso ya es de acuerdo a su sabor de ustedes ves que fácil es esto hacerlo el pisco sour para poder ahora pues saborear por el día de las navidades o cualquier para cualquier otra ocasión entonces vamos a probarlo le indio con un solo vaso porque el vaso es grande yo no tengo otros vasos más pequeños mayormente esta cantidad sale como para cuatro vasos pequeñitos pero pues salió uno grande entonces voy a tomar salud el pisco también está bien el azúcar también está rico bueno amigos denle like así les voy trayendo cositas que pues ustedes quieran saber nos vemos amigos bye cuídense y pues tengan bonita fiesta bye